Ahí estamos compartiendo ya imágenes de lo que era en el Parque Acceso Sur. Ahí está la gente que llevó reposeras, sillas para presenciar la película. Bienvenido León de Francia y ahí está justamente lo que es la pantalla gigante que se utilizó el sábado por la tarde, cuando caía el sol, 7 y media, 8 de la tarde. Para rememorar el radioteatro de aquel entonces y llevarlo a la actualidad, ¿no? Gente que llevó los mates, que participó. La tarde-noche también Ariel se prestaba al aire libre. Bien, ¿tenemos audio? Vamos, lo compartimos. Que se haga bien, que lo entretenga. ¿Dónde estamos? Acá está, acá está. Acá está, acá está. Giselda Lorenzi conmigo. Actriz de la película. Actriz de la película, esta es la princesa. La princesa María Elena Lorena. La princesa María Elena Lorena. Y lo que acabamos de ver es muy bello. Yo les quiero comentar algo, a vos más que nada. Jorge de Torres fue el cabeza de compañía que cuando yo hice por primera vez el León de Francia, me entregó todo el vestuario de la obra. Y con ese vestuario, con su antifaz, que lo sacó emocionado, porque él no le iba a hacer más. Y le dijo, tomá, te lo doy. Todavía manchado de maquillaje, me lo dio para que podamos hacer la obra. Y tengo como un hermoso recuerdo. Yo le contaba a ella eso, porque nosotros, aparte de trabajar muchos años con él, después de que dejamos en el 76, nos vinimos de Gualeguay, seguimos siendo familia, amigos. O sea, Belki, su mujer, es madrina de mi hija mayor. Yo soy madrina del hijo de ellos. Y bueno, así no nos perdonamos nada, ningún familiar. Por eso yo sabía que Jorge le había entregado a usted. Y yo le contaba a ella. Yo soy el vestido. Él es el vestido de la mujer que vive todavía. De Belki, sí. Él es el vestido de la mujer. No pudo venir y va a estar hoy acá. En el 88, en la segunda versión, el vestido, me dijo Néstor, este es original. Original del León de Francia. Que no es el de la película, obviamente. Bueno, yo, en lo personal, Néstor, en nombre de mi mamá, de todos los que hicimos con mucho amor y dignidad, radio, teatro, que había fuente de trabajo para muchísima gente en Rosario. Le agradezco esta película. Invito a toda la gente a ver. La señora no le gusta, dice, hacer notas. Pero le agradezco la presencia. Y me voy a sentar a disfrutar a ver la película. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. La película, Bienvenido León de Francia, que boca, que tributa al radioteatro de aquel entonces, ¿no? Fragmentos de la película que compartimos aquí y que se vivieron en el Parque de Acceso Sur es una muy buena idea. Como charlábamos con Sol, en esta época donde todo se hace muy rápido, en la época de la internet, de la espontaneidad, de todo aquí y ahora, hace un tiempo atrás había un trabajo, había una dedicación, había una pasión, había una preparación, había un estudio por el radioteatro, por la inventiva, que no se va a recuperar, esto está claro, no busca eso, pero si no, recordar aquellos años memorables del radioteatro en la República Argentina con esta película, Bienvenido León de Francia, ¿no?